Hola y bienvenidos a la cuarta clase de nuestro curso de ortografía y gramática. Hoy vamos a hablar acerca de los verbos. Los verbos son palabras que expresan acciones o manifiestan diferentes estados. Los mismos pueden ser llevados a cabo por una persona, por un animal o por un objeto. Además, estas acciones o situaciones pueden desarrollarse en el presente, en el pasado o en el futuro. Ejemplo, Paula estudió abogacía, el perro vigila la cerca de la casa, el reloj sonará antes del amanecer. Además de hacer referencia a un determinado tiempo, pasado, presente o futuro, los verbos son vocablos que se utilizan para dar a conocer una acción, caminar, correr, reír, y también se desempeñan como núcleos del predicado en el análisis sintáctico de una oración. Ejemplo, el doctor recetó un medicamento. Se refieren a una persona, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, y a su vez, los verbos poseen un singular y un plural. Ejemplo, el niño comerá la cena. Los niños comerán la cena. En consecuencia, se puede decir que los verbos poseen cuatro accidentes morfológicos. Número, persona, tiempo y modo. Veamos cada uno de ellos. Tiempo. Básicamente, al expresar una oración, el verbo se encarga de determinar el tiempo en el cual la acción se desarrolló, se desarrolla o se desarrollará. Futuro. Expresa una situación que se llevará a cabo en el futuro. Ejemplo. La familia arribará antes de la noche. Presente. Pone de manifiesto un hecho que se desarrolla en este momento. Ejemplo. El mecánico repara la camioneta. Pasado. Hace referencia a una acción que ya pasó. Ejemplo. Los novios discutieron durante la reunión. Pretéritos. Habla de un hecho del pasado que transcurría durante un relato o que no se ha concluido. Existe una amplia variedad de formas para expresar momentos ya ocurridos que se detallarán en la conjugación tipo de los verbos amar, temer y partir. Ejemplo. La novela ha sido escrita. Juan había caminado varios kilómetros. Vamos con los modos. Los vocablos que desempeñan la función de verbo se pueden expresar de diferentes modos que se llaman. Indicativo, subjuntivo, imperativo y potencial. Modo indicativo. Expresa hechos reales en pasado, presente o futuro. Ejemplo. Nosotros leímos la nueva novela. Nosotros leemos la nueva novela. Nosotros leeremos la nueva novela. Modo subjuntivo. Se emplea para manifestar una duda o un deseo. Ejemplo. Nosotros queremos leer la nueva novela. Modo imperativo. Se usa para dar una orden o realizar un pedido con énfasis. Lean la nueva novela para la semana próxima. Modo potencial. Se usa cuando se habla de una situación que podría suceder cuando se den algunas condiciones. Ejemplo. Si tuviese tiempo, leeríamos la nueva novela. Existen dos tipos de tiempos. Los simples o imperfectos. Yo llegué el fin de semana. Y los compuestos o perfectos. Yo he llegado el fin de semana. En la estructura de los tiempos compuestos se utiliza el tiempo simple de la auxiliar haber y el participio del verbo conjugado. Lo que nos lleva a las conjugaciones. Todos los verbos finalizan en ar, er o ir. A partir de estas se ha formado tres verbos tipo. Amar, temer y partir. Para representar cada una de las tres conjugaciones completas. Las siguientes tablas sirven como ejemplo para todos los verbos de la primera conjugación. O sea, los terminados en ar. Para los de la segunda conjugación. Es decir, los terminados en er. Y para los de la tercera conjugación. Terminados en ir. Los siguientes minutos de la clase serán para mostrarles estas tablas. Si ustedes las quieren descargar, las pueden encontrar en un link en la descripción de este video. Formas personales. Modo indicativo. Formas simples. Presente. Pretérito imperfecto. Pretérito perfecto simple. Futuro. Condicional. Formas compuestas. Pretérito perfecto compuesto. Pretérito plus cuan perfecto. Pretérito anterior. Pretérito anterior. Futuro perfecto. Condicional perfecto. Formas personales. Modo subjuntivo. Formas simples. Presente. Pretérito imperfecto. Futuro. Formas compuestas. Pretérito perfecto compuesto. Pretérito pluscuamperfecto. Pretérito perfecto. Formas no personales. Formas simples. Formas compuestas Modo imperativo Formas simples Presente Hemos llegado al final de esta clase No te preocupes La siguiente clase se reproduce automáticamente al final de este video Por favor no te olvides de apoyar este canal dando me gusta Y comentando aprendo con numeral SDMP Para saber de tu participación No olvides suscribirte al canal Activa notificaciones dándole click a la campanita Así YouTube te avisa cada vez que hay un nuevo video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!